Dragon Ball Online, con Jay lo descubrirás Secretos milenarios, mil años más allá Batallas épicas tendrás, con tus amigos volarás ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es Youber of YouTube ¿Qué tal estamos compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más, en este caso, con Dragon Ball Online Ya sabemos que ha salido crisis, ha sacado crisis el Cap 80 y como no teníamos que mostrarlo Ya no sé si se oye demasiado alta la música, o no se oye demasiado alta Vamos a ver, vamos a bajarle un poquito por si acaso, para que no me quede yo loco Y bueno, recordaros que para todo el que entre al juego, le van a regalar una piedra Cap 80 Vale, atentitos, con la Popo Gift Box, que es esta de aquí, que tenemos aquí Y para los que ya tenemos bastante nivel, pues nos van a dar a partir del level 80 Y bueno, recordaros que para todas las misiones nuevas que vamos a tener en Devil Crisis Que se acaba de actualizar al Cap 80 con segundas transformaciones, nuevas dungeon y demás Estoy emocionado Pues tenemos que ir a Franfrantes el Sur Que sería aquí, aquí, donde Babas Palace, del Palacio de Baba Y aquí tenemos las primeras quests, así que vamos a echarles un vistacillo Tenemos que hacerlas todas aquí Recordaros que aunque os mande una quest de ellas fuera de la zona, es aquí donde se hace Tenemos que enfrentarnos a los personajes de supuestamente el torneo de Urana y Baba Así que vamos a darles pa'l pelo No he puesto ni el Saiyan Porque no merecía la pena Le matamos y se acabó Aunque no sé cómo sean los siguientes Es que tengo los skills un poco desparramados aquí Fijaos, anillo Cap 80 Recordad que con la V cogeis los ítems directamente Y que en Crisis tenemos filtro para coger ítems Vale, unos filtros en opciones que nos permiten elegir qué objetos recogemos del juego Vamos a ver qué nos dice Baba Challenge Oh, tú eres muy fuerte, pero solo es el primer paso Es momento de continuar Pues vamos a continuar Pasamos a la segunda quest que nos da Urana y Baba Esto nos va a llevar a la isla nueva, al mapa nuevo del Cap 80 Oye, ese no tenía que estar ahí Bueno, vamos a llamarle y se acabó Que no se acerque ese que no sé dónde ha salido Ese maldito Majin Ven, ven, fantasmita Si pones muy tonto te voy a dar pa'l pelo Así que Fijaos, es que a mi pedazo de bastón No se resiste ni piter Fijaos qué bien está Además han rebalanceado las clases Que nos dijo Zindel Vale, el dueño de Biocrisis Con su gran equipo Y nos lo han dejado todo maravilloso Para disfrutar como enanos Bueno, ya tenemos la segunda parte de la misión Vamos a la tercera Baba Challenge 2 Oh, tú eres muy fuerte Pero es fuerte ese segundo paso Es momento de continuar Venga, continuamos Y ahora vamos a ver Si nos das el tercero Ostras, la momia Este es súper Este Vamos a hacerlo bien Mira, ahí tenemos un personaje Es que hay gente jugando ya, chavales Habéis visto Cómo está Cómo está el servidor El Channel 1 está llenito Buah, no nos cuesta tanto Estamos súper Saiyan, chavales Eh, que es mío Me ha fastidado la quest Es cosa mía Me ha fastidado la quest Vamos a ver, momia Bueno, pues la matamos otra vez ¿Qué se va a hacer? Ahora sí Fijaos, ha sido por este Este Gamba Que se ha metido ahí A luchar Bueno, pues hemos conseguido La siguiente misión Ya nos sale Otro enemigo Que es el demonio Vamos a darle papel Son misiones Bastante necesitas Es como Es como revivir la época De Dragon Ball En la que Goku era Pequeño Y que teníamos que Dar papel a todos los enemigos Y van con una Va, mira este pecho Eso va a mí Party el conejito Venga Vamos a ver Venga, entrega la siguiente Ya que estamos en party Entrega la siguiente Y nos tocará una sorpresita Al final Este Quieto para Hombre ¿Dónde vas? Abuelo de Goku Como en la serie Chavales Igual que en la serie Así que bueno Le damos para el pelo Qué ganitas Teníamos ya de probar esto Y Atentos 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 Baba Challenge 5 Conseguido Aceptamos Y dónde nos llevas A la nueva tierra A ver Dónde me envías Me envías aquí Pues venga Vamos a ver Si me envías por ahí Vámonos Pues nos largamos De aquí Hombre Que recordemos Que actualmente El único que tiene TMQ8 Es Dragon Ball Online Crisis Michael Michael Bueno Espero que os haya molado El tema nuevo del canal A ver Le vamos a poner En los intros Que no va a ser un intro gigante ¿Vale? No va a ser Un intro de 5 minutos Es solo el vídeo Promocional A ver Michael Amigo mío Ah Ya te he visto Búscame la nueva ruta Venga ¿Dónde me mandas? Ah Junzabit Estamos en Junzabit Mapa nuevo Cap 80 Sí señor Aquí estamos En el mapa nuevo Vamos a ver Dónde nos mandas El primer puntito Qué ganas teníamos Ya de probarlo Seguramente haya Peña jugando por aquí Porque el mapa Está bastante lleno El canal está bastante lleno A ver señor Ah señora Perdona usted El viaje Lo has conseguido Eres fantástico Gracias Guapa Y ahora ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Misiones Aceptar Y acepta Ya tenemos aquí Unas cuantas quests Con las que podemos Jugar Y tenemos más Tenemos un montón De quests Nada más empezar Qué gusto Volver a un Dragon Ball Online Donde tengamos Quests nuevas Mapa nuevo Misiones nuevas Ya estáis entrando Para hacernos party Porque además Hemos hecho el canal De Whatsapp No sé si os lo he dicho En el que vamos a poder Coordinarnos Para jugar A distintos Servidores Pero vamos En este caso Crisis Tenemos evento aquí Tenemos esta aquí A ver Y vamos a preguntarle Por la Kington A ver si me dicen Cómo era lo de la Kington Porque la gente Está un poco despista Y yo me incluyo De cómo leche se consigue Bueno Aquí tenemos Que matar 50 bichos 40, 30 y 35 Tenemos unos poquitos Vamos a ver Qué tal son De duros Todos vosotros ¿Verdad? Uy Me gusta la música Venid para acá Guapos Aquí coman Venga Venga No pongáis la bar Ah 6, 2 Pues os doy Para que la La Y pues toma Para que vuelvas Ostras Que me he flipado Que me sloman Ah Mi autopot Me salvó Me salvó Vale Me quedan de decir Que con la level 80 Kickbox Es decir Conseguimos Eh Quien me está atacando ahora No me fastidies Quiero ese pantalón Que pase Tmq No tengo sitio en el inventario Esta boñiga No No Esta boñiga Frío Esparagos Quiero esos pantalones Venga rana Ya te hago caso Toma Cate Mágico Está abiertes Muy bien Muy bien A ver esto Le do 80 Ah Muy bien Aunque los que llevo Son mucho mejor Pero bueno Con la nueva Tunjon No digo nada Las nuevas Tmq No digo nada ¿Qué pasa aquí? Que me estoy muriendo Ponme vida ¿Cuánto llevamos? Dos Y dos Tenemos aquí Una tarea larga Tenemos que ir a buscar El primer teleporter Así yo creo que vamos a irnos a volar Vamos a ver un poquito el mapa Y vamos a buscar el primer TP que tenemos del juego De lo que es el nuevo mapa Ya que nos interesa Si nos matan Y aparecemos en otra ciudad Jolines ranas aquí Para aburrir Ya estoy sudando Bueno, bueno Eh, por ahí he oído a alguien Alguien está matando por ahí Que lo estoy oyendo yo Vamos a ver si quiere party Vamos a ver si quiere party Coge party, ope Party chato, party De toda la vida Fiesta Vale, vamos allá Vale, vamos allá Eh, soy muy fuerte Puedo ser tu amigo Eh, que aparece otro ¿Quién me ha aparecido aquí? Una vi de estas Muy bien No, no quiero duelo A ver el duelo Sí, hombre Vale, me matas en este mapa ¿Qué nivel eres esto? 75 Estamos al mismo nivel Vale, he dicho que voy al teleporter Para que no se raye Diciendo Este me da party Y se larga Aunque seguramente se quite La party Está un poco lejos este TP Pero bueno Recordemos también Que hay algo muy importante En este cap Para hacerlo aún más divertido Y es que hay unos bosses Que aparecen aleatoriamente en el mapa Y que son la leche de tochos De fuertes Vale Si aparecen y no vais en party Yo os recomiendo salir corriendo Pero bueno, ya Ahí cada uno Lo que quiera cada uno Si queréis atreveros a pegaros con él Aquí tenemos todo el mapa nuevo Mira qué bonito es Puntitos amarillos Hacía que no veía puntitos amarillos En el DBO En un mapa nuevo Ahí tenemos más bichitos De los que tenemos que matar Guay, guay No tienes por qué irte Solo al principio Es decir, si yo viajo Voy a seguir encontrando Monstruos Para mi quest Lo cual está muy bien A ver La ciudad principal Que es la Central Settlement Area Y aumenta las segundas transformaciones Hasta que no tengamos el Cap 80 No tiene sentido Porque necesitamos ser level 80 Si no recuerdo mal Para tenerlas Vamos a ver No, no pondré nada Pero seguramente sea así Bueno, vamos a ver Esta es la nueva ciudad Y otra cosita Que nos había dicho Miraros qué hermosura Qué maravilla Qué jolgorio Qué ilusión No, 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 no Ya voy Recom Recom Eh, eh, eh Si, señor Nuevas emotes Tenemos todas Mola en un puño Encima con voz, que está muy muy bien Bueno, vamos a seguirla viendo, venga Tenemos pelucones para aburrir, eh Tengo muchos dojis y cositas también Pero lo principal es encontrar el teleport ¿Quién vive aquí? Obviamente Saitoro no creo que viva aquí Mira Ahí tenemos uno que parece más un Power Ranger Que otra cosa ¿Y mi TP? Si pone aquí el TP ¿Dónde estás TP? Teleport Este es el de la partida, lo dije Ah, está aquí abajo Hola, guapo Teleport Vale, me interesa ver Cómo anda de vidilla el juego Así que, ahora venimos Vámonos Tenemos dinerito de sobra, pero vámonos Vamos a ver una cosita Muy muy interesante Recordaros que en el Discord tenemos mucha gente con la que podéis jugar Estamos a pleno rendimiento con Crisis Que está ahora mismo con el Cap 80 Obviamente vamos a estar con Crisis porque ha sacado un Cap 80 Un mapa nuevo Misiones nuevas, segunda transformaciones Nuevas Dungeons Las Dungeons Que ya las veremos en el canal cuando tengamos una parte decente ¿Queréis jugar conmigo? Pues suscribiros al canal y me escribís en el Discord o en el grupo de WhatsApp El cual dejaré en el cajón de descripción Y lo vemos todo A ver cómo andan Sí señor, esto es una alegría Y diréis todos ¿Por qué esta es la vida de un servidor? Fijaros Fijaros O sea, esto es lo bueno Fijaos Armas, subweapon, armor, accesorio ¿Quién dice que Crisis no está funcionando? Crisis está funcionando a pleno rendimiento Y este es el detalle Lo he dicho siempre desde que llevo hablando de Dragon Ball Online Cuando abrimos el canal Que la vida de un servidor se nota en su cash shop Y aquí tenemos su cash shop Y está petada de cosas De gente jugando Hace 19 días Hace 5 días Hace 3 días O sea, atentos, atentos Lo vivo que está Crisis Para todo aquel que sea un poco hater Y que diga Crisis 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 está muy, muy vivo Y aquí lo estáis viendo Tenemos Pets no Pets food A ver Dogis ¿Dónde están los Dogis? Vamos a ver los Dogis Aquí Dogis Para aburrir Fijaros Que es lo que más se vende en DBO Junto con las armaduras y las armas Aquí Peinados Tenemos unos cuantos peinados La corona de Bacterian Accesorio 1 Gafas Accesorio 2 Aureolas Accesorio 3 Oh, estas alas están guapísimas Vamos a probárnoslas Sí Pero no las queremos Accesorio No, weapon A mí que me gustaba Voy a ponerlo por precio Oh, este ya lo tengo Había uno muy chulo De Broccoli Digo Broly Que me gusta bastante Vamos a ver Pero bueno, se tiene bastantes Bastantes cositas En la token ¿Qué tenemos en la token? 1400 puntos Fashion Muy interesante Muy interesante Muy interesante Sí, señor Tenemos de encima Tres bolitas de dragón Para pedirnos los deseos Cuando nos falten ¿Qué más tenemos? Que tenemos La Wabu Points Dojis Fijaos El de Gohan del futuro Que este es guapísimo Fijaos cómo mola Con las mangas largas El de Vegeta Tenemos el de Trunks Black Sweet Que mola un puñado Tenemos el de Kefla Digo, que nunca me sale El de Goku con el Doji Roto O Goku Hard Doji Que este mola un puñado A mí me encanta más Que sea negro Más que tan Tan anaranjado El de Broly Que mola un puñado Fijaos El de Piccolo No, porque es para Namekianos Solos Trunks del futuro Goku Black Este Lekas Tenemos el de Vampiro Que obviamente es Trafagarlau Tenemos aquí otro de Broly Distinto El de Gotenks Adulto Bastantes Bastantes Cositas Para las Wagyu Points Bastantes Cositas Están muy muy bien Lo tenemos llenito Ya os estoy diciendo Esto es lo que quería mirar Sí señor Nosotros tenemos el peinado Este blanco Pero no me gusta Porque se me pone azulón Como mi pelo Fijaos Ahora no Ahora se me ha puesto gris Lo vamos a quitar Venga, fuera Ahora se me ha quedado gris Soy un poco abuelete Sí ¿Qué le voy a hacer? Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Yo tenía más cositas Es que del Calorio de sudar Ya se me escurra Hasta la máscara Vamos a ver En mi banco A ver Tenemos aquí bastoncillos Una bola de dragón De quest Llego en el box Level up 75 Un ticket Guantes Botas Son menos que las que tengo yo No, no, no Son más Más nueve Ah, no, no El que tengo equipado No, es mejor este Ah, no, no, no ¿Qué más tenemos? Bueno, por aquí tenemos Básitos de cositas Pero los dojis Tenemos poquitos Poquitos Bueno Pues lo dicho Vamos a hacer las misiones Vamos a hacer las Las misiones de Tmq8 Digo, de Tmq8 Del capo 80 ¿Vale? Mira, podemos buscar party Para Dunjo no Al Tmq Run Battle Vamos a buscar Para Tmqs Esto está guapísimo Vale Vamos a buscar parties Pues lo dicho Que estaremos aquí a piñón Que si queréis jugar conmigo Solo tenéis que entrar Os regalo algún doji Venga, el de Gohan El abuelo de Gohan El doctor Guero Tarzán Tenemos varios Que os puedo regalar Así que atentos Atentos A ver Machina A ver que me da la de Machina No tengo monedas No tengo monedas De ver Machina ¿Qué le voy a hacer? En fin Pues lo dicho Que para el próximo día Vamos a darle candelita A todo esto y más Así que si os mola el canal No olvidéis suscribiros Y darle like a la campanita Joder, tengo los ojos colorados No sé que le ha pasado a la máscara Pero parece que esté ahí Piripi Un saludete Y nos vemos guapetes Voy a darle un abrazo ¡V Titanic! Tampoo 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 Y gemacht Tampoo Tampoo rojo Tampoo Tampoo Tänner ¡Gracias!